¡Hola amigos de LuisGarcia.bx! Yo soy Cristi Yañez y esto es El Taconazo. Y esta semana se puso bastante interesante la Liga MX. Ya comienzan los buenos partidos, ya los del ascenso se dieron cuenta que posiblemente se pueden ir para allá si no se cuidan como el Puebla, las Chivas, los Leones. Bueno, los Leones siguen perdiendo y los que más o menos ahí les está yendo es a las Chivas que solo lograron un 0-0 y parece ser que el arbitraje quiso equilibrar el asunto y esos 6 puntos que le regalaron al inicio del torneo ahora se los están quitando. Pero creo que el partido de la semana no es ni siquiera el de nuestro número 1 que es el Cruz Azul. Y ahí se va a quedar mi banderina hasta que el Cruz Azul salga del primer lugar. Así que espero que ahí esté todo el torneo. Ahí se puede quedar. Ahí se ve muy bonito, ¿no? Se ve elegante, se ve bonito. Pero, pues bueno, hablando de otras cosas, vamos con otro equipo que ya le está pisando los talones al Cruz Azul y empezó muy calladito, pero parece ser que este Ferrari ya se encendió. Ya emprendieron los motores del Ferrari y en América. Le metió 5 goles a los pobres jaguares de Chiapas que ni la uñita pudieron meter. Aquí ya no se vio que son jaguares, no se notó que son fuertes y no venía nada mal. La verdad es que jaguares venía jugando interesante, con 2-3 buenos, buoso, que tenía que regresar a la Azteca. Pues yo pensé que iba a ser algo más, pero pues no. Benedetto dio un partidazo y para mí es uno de los mejores jugadores que ahí se quiere ganar un hijo mío. Pero no, no, no. Esta semana todavía no se lo lleva Benedetto. Aún así, también Oribe Peralta levantó la mano, ya metió 2 goles, ya le fue muy bien. Y, pues bueno, este fin de semana solamente se llevaron, diría el señor García, 5 pepinos a su casa, los amigos de jaguares. Ni modo, este es el partido de la semana, tenemos que hablar del América, pero acuérdense que cuando habla bien del América le va mal. Así que a ver cómo le va la próxima semana a ustedes. ¿Cómo creen que le va a llenar América? ¿Ya se encendió el Ferrari? Y el número uno, o el hashtag quiero un hijo de, se lo lleva por segunda semana consecutiva, Cristian El Chaco Jiménez. Y no es nada más porque metió un gran gol, sino porque fue el gol número 100 este penal que metió. Y que el señor Gerardo Torrado, gran capitán del equipo, le dijo a Alemão, espérate tantito que tiene que venir. Primero un gran crack, un gran jugador y es Cristian El Chaco Jiménez. Así que el número uno por segunda semana consecutiva es para El Chaco y su gol número 100. Muchas felicidades y aunque el Cascarita Team no esté de acuerdo conmigo, yo esta semana quiero un hijo de El Chaco Jiménez. Soy Cristian y nos vemos la siguiente semana que va Chivas Cruz Azul. ¿Qué le van a poner esas chivitas? ¡Vamos máquina! ¡Nos vemos! ¡Bye!